Como ya es habitual, todos los años ponemos a disposición de la Secretaría de Deportes de la provincia nuestras instalaciones para poder llevar a cabo lo que son las finales de los Santa Fe Juega, lo que es la actividad del tiro, y bueno, dándoles también una mano a nivel Federación Santa Fe Sina de Tiro, también a los chicos de Santa Fe Juega, y bueno, la verdad que nos ha tocado un día hermoso, con muchísima cantidad de gente, muchísimos chicos de diferentes departamentos de la provincia, y bueno, como siempre decimos, más allá de la competencia, lo bueno es que los chicos conozcan otros lugares, se relacionen con otros chicos de otros departamentos, y ese es un poco el objetivo que se busca también, más allá de lo deportivo también, ¿no? Bien, ¿hoy qué cantidad de chicos y chicas están participando y qué categorías han adquirido justamente la instancia provincial de Santa Fe Juega? Bueno, las categorías que se están disputando, en este caso la actividad del tiro, son dos categorías sub-14 y sub-16, en este caso los chicos que clasifican en las dos categorías, son un total de cuatro, dos varones sub-14, ¿no es cierto?, y dos mujeres sub-14, y lo mismo para la categoría sub-16, lo que hace un total de ocho chicos, que son los que van a representar a la provincia en los Juegos Nacionales Evita, y bueno, también se toman en cuenta los chicos que clasifican posteriormente, que quedan como suplentes, ante la imposibilidad por ahí de algunos de los chicos que por algún motivo no pudiesen viajar, bueno, se toma los siguientes clasificados, así que bueno, hemos tenido una muy buena concurrencia de chicos, que yo estimo que estaremos ahí en el orden de los 70 chicos que han venido de diferentes departamentos, así que es importante, porque como yo digo, bueno, por ahí vienen chicos que no tienen una formación de polígono, pero también hay chicos que vienen de otros polígonos, y también es bueno que otros chicos se interioricen de lo que es la actividad, y también sirve como un incentivo para que se inicie en esta actividad que es tan linda, ¿no? Claro, porque hay lugares donde, bueno, tienen la posibilidad de, por ejemplo, acá San Carlos y la amplia zona, San Jerónimo y demás, pero hay tal vez otras localidades que ni cerquita ni a algunos kilómetros tienen la posibilidad de tener una institución de estas características. No, no, obviamente que no en todos lados hay un tiro y que tenga por ahí la posibilidad de tener alguna escuelita de iniciación para iniciarlos, es por eso que también sabemos que los chicos que por ahí nos visitan no tienen algunos rifles de ahí de comprimido, los balines, así que ponemos toda nuestra cantidad de rifles que tenemos para brindarles también los rifles y los balines para aquellos que no lo tengan. La idea es que el chico no se sienta discriminado para nada y que tenga la posibilidad de competir con los mejores medios, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Exactamente. Para ustedes los Santa Fe juegan ha sido muy importante, ¿no? Porque de aquí han nacido los chicos que ahora tanto los han representado, incluso a nivel internacional, ¿no? Esta reciente, rica historia que tiene la institución también un poquito ha surgido a través de este programa de la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que hace unos días atrás estábamos un poco hablando sobre esto y haciendo un poco de historia y realmente uno se emociona mucho que esto comenzó allá por el año 2012 cuando se empezó todo este programa de actividades y fundamentalmente con el tiro que se incluyó dentro de la actividad deportiva para los Juegos Evita y así mismo para la provincia. Y bueno, fue un poco el punto de partida para lo que hoy tenemos la suerte de disfrutar que son los chicos con una representación internacional y con un futuro muy grande en lo deportivo. Y bueno, y no solo fue un puntapié inicial para un montón de chicos de acá de nuestra zona, sino también a nivel nacional. Así que nos sentimos un poco parte de toda esta idea y este proyecto que surgió por allá por el 2012 porque, bueno, hoy los resultados están a la vista. Y bueno, el próximo fin de semana vamos a tener la oportunidad en la ciudad de Santa Fe de disfrutar lo que es el Campeonato Nacional de Cadetes, la prueba más importante en chicos hasta 18 años y donde vamos a disfrutar de lo que es la mayoría de los tiradores que empezaron con este proyecto y que hoy tienen un nivel internacional. Así que va a ser un torneo de cadetes con un nivel que hacía muchísimos años la Argentina y la Federación Argentina no tenían la posibilidad de juntar tantos tiradores y de buen nivel, no solo varones y mujeres también, ¿no? La verdad que esto nos llena un poco de orgullo y satisfacción y nos incita un poco a seguir trabajando, como siempre, incentivando a los chicos que se arriman a la institución en esta actividad deportiva y que, bueno, yo creo, como siempre lo hemos dicho, la mejor publicidad es que vean que por ahí las metas o los objetivos se pueden alcanzar, que no son inalcanzables y que tenemos y podemos brindarle todos los medios a nuestro alcance para poder desarrollar una actividad deportiva y poder llevarlo a lo más alto, ¿no? Exactamente. Coincide este fin de semana, lo hablábamos en otra oportunidad, que, bueno, iba a ser bastante completo, ¿no? Y muy movido porque también tienen la fecha de la FESATI, de lo que tiene que ver con el calendario anual. Este fin de semana también les ha tocado ser los organizadores. Sí, sí, ya esto lo teníamos anticipadamente de principios de año establecido que este fin de semana teníamos la fecha que tiene que ver con la Federación Santa Fecina de Tiro, nuestro polígono, que tiene que ver con todas las disciplinas de aire. Y, bueno, justo la provincia decidió que también debía ser el día sábado y, bueno, así que nos acomodamos un poco con las instalaciones y, bueno, lo que va a ser hoy en el transcurso de la tarde que ya vamos a estar un poco más liberados, aquellos que puedan venir a tirar van a venir el día de hoy a la tarde y, si no, mañana, en el transcurso de la mañana van a estar viniendo el resto de los competidores y vamos a finalizar todo como es habitual, con un almuerzo con los competidores y la gente que nos visita de otros lados. Bien, ¿qué categorías son las que conforman justamente esta fecha, este torneo? Bueno, tenemos las categorías de iniciación, que son rifle de quebrar, las categorías mini, menores y mayores, lo que es rifle de quebrar. O sea, después tenemos lo que es rifle de aire olímpico, también mujeres y varones y también tenemos lo que es la categoría de pistola de aire, también para varones y mujeres, que son, completan todas las categorías de aire que se están disputando hoy por hoy en la FESATI, ¿no? Hay buena convocatoria, también participan en todos los polígonos de la provincia de Santa Fe, ¿cómo se maneja? Sí, sí, tenemos un grupo de polígonos que son los que están afiliados a la Federación Santa Fecina y, bueno, como es habitual, nos visita siempre gente de Rafael, Asunchales, San Jerónimo Norte, Reconquista, Santa Fe también, Santa Fe Capital, Felicia también, así que, bueno, hacen un número siempre interesante de competidores que nos visitan todos los años también, ¿no? Bien, y dejamos lo mejor para el final, un nuevo viaje que va a emprender a alguien los próximos días, también con un destino realmente muy importante y muy atractivo, ¿no? No, no, seguramente nos ha llenado de satisfacción que Aliana Volcar haya sido convocada a competir en esta Copa del Mundo. después de los Juegos Olímpicos es el torneo más importante que hay a nivel mundial y, bueno, la convocatoria para Aliana y el Chico Este de Mendoza, Facundo Firmo Paz, que son los dos yo que van a ir a competir, y sumado a esto va a estar Fernanda Ruso, que también va a estar compitiendo, son tres los deportistas que viajan a esta Copa, acompañado en este caso por el entrenador de República Checa, Lugo Sopelka, y el entrenador de rifle de Jock, Rodrigo Hernández, con esas cinco personas, son los que completan la delegación de Argentina que nos va a estar representando. Ellos están partiendo el día 25 de agosto, van a estar unos días en República Checa entrenando y luego de ahí sí a Corea a competir y con un regreso a la Argentina el día 15 de septiembre, en el caso de Aliana. Así que, como siempre, le deseamos lo mejor, es una prueba muy dura porque es un excelente nivel, pero siempre los deportistas nuestros lo que se busca es que ellos validen sus marcas personales y si las pueden mejorar en buena hora, ese es un poco el objetivo primario, más allá de que a todos les gusta competir y ganar, pero tenemos que ser realmente conscientes de que el nivel que hay es un nivel muy bueno y de excelencia, ¿no? Así que lo que haga nuestro chico seguramente va a estar a la altura de las circunstancias que son las marcas que habitual tienen, que es un poco el objetivo y tratar de mejorarlas, ese es el objetivo fundamental de este viaje, ¿no? Así que los mejores deseos para todos ellos que viajen y bueno, seguramente ahora también para el próximo sudamericano que se va a llevar a Chile a fines de septiembre, se va a realizar, ahí seguramente va a estar compitiendo Alexis y Ángel Arolfo, esto todavía no se ha comunicado oficialmente, pero en estos días seguramente va a salir la competencia, la nómina, así que bueno, también tenemos viajes para ellos dos también y bueno, y estamos a la espera un poco de cómo se resuelve la representación de Rifle Mujer para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es donde, bueno, ahí tenemos, son tres chicas las que estuvieron llegando a este proyecto y ahora se va a tomar la decisión de quién va a ser los representantes, en estos casos eran a Yelena Oliver de Entre Ríos, Ángel Arolfo de acá nuestra, de San Carlos y a Liana Volcar, son las tres chicas que llegaron a la etapa final y bueno, ahora por una cuestión evaluativa, de ranking, de una serie de cosas que se tienen en cuenta, yo creo que la semana próxima ya vamos a tener definido quién va a representar a la Argentina en Rifle de Mujeres para la Argentina y bueno, obviamente que siempre tenemos la expectativa y la esperanza de que, bueno, sea un representante de Sarcarlino, ¿viste? Esa es un poco la idea que tenemos, así que veremos qué sucede, seguramente la semana que viene vamos a tener ya novedades oficiales en ese aspecto, ¿no? Gracias Raúl Bueno, gracias a ustedes como siempre por difundir este deporte que es tan lindo y tan formativo para los chicos